Música Nos vamos pa' giro la calle y no nos ve mi papa Nos vamos pa' la corta calle y podemos ser malas Pompita que va y viene, chupito que viene y va Y así me pasaré bailando todo el fin de semana Y un pa' acá, un pa' allá, un salí, un entrar Y un pa' acá, un pa' allá, un salí, un entrar Lucha la falla, lucha la falla, ay que tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla, ay que tremenda que viene la falla El camarero se imitaba, la verdad no estaba mal Me siento rompeo, la rodea de este guapa Me mola el chiringuito y esta luna sobre el mar No sé por qué será que todo lo bueno pronto acaba Y un pa' acá, un pa' allá, un salí, un entrar Y un pa' acá, un pa' allá, un salí, un entrar Lucha la falla, lucha la falla, ay que tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla, ay que tremenda que viene la falla Van a cerrar, me tengo que ir, voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su grimo y su color, el punto de locura que tiene el corazón Si quieres mi cariño te lo doy, si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar